Con el resplandor del tercer amanecer La luz volvió a nacer Ya no hay oscuridad No hay tristeza ni maldad No hay pecado que la pueda apagar Es la luz del amor Que a la muerte ya venció Victoriosa hoy se eleva En esplendor Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz Pero al fin resucitó para salvar mi corazón Pero al fin resucitó para salvar mi corazón La tumba vacía está No te puedes callar Su mensaje debes proclamar Que a la muerte venció Que su promesa cumplió Que las puertas del cielo Nos abrió Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz Pero al fin resucitó para salvar mi corazón Pero al fin resucitó para salvar mi corazón Vive Jesús Vive Jesús Vive Jesús Él resucitó Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz Pero al fin resucitó por ti en la cruz Pero al fin resucitó para salvar tu corazón Pero al fin resucitó para salvar tu corazón Música C also V8 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 Vpa V8 Gracias por ver el video